Oigan, pues hoy sábado 6 de enero, te tocó el muñequito de la rosca, bueno, o el niño Jesús, para que no se ofendan por allá, no falta quien lo haga, pero pues bueno, ahora sí que tradición mayormente celebrada en el centro del país, acá en el norte, pues no tanto, ¿no? Saludos, porque andamos en Hermosillo, por cierto, pero bueno, si te gusta, adelante, y si te toca, niño Dios, pues apagar los tamales el 2 de febrero, día de la candelaya, ¿no? ¿Qué nos queda? A mí me tocó probarla hace 3 días, ¿3 días? Sí, 3 días, y las madrugamos allá en el trabajo, pero bueno, es una historia que a nadie le interesa, de igual manera sí, tuvimos la oportunidad de probar y no nos tocó los tamales, pero bueno, ahora sí que, si te tocan, pues a cumplir, a disfrutar, y, pues si crece los santos reyes, o por lo menos te van a regalar y tienes la dicha, pues aprovechalo, feliz día de reyes, feliz día de reyes. Oigan, pues hoy, sábado 6 de enero, te tocó el muñequito de la rosca, bueno, o el niño Jesús, para que no se ofendan por allá, no falta quien lo haga, pero pues bueno, ahora sí que, tradición mayormente celebrada en el centro del país, acá en el norte, pues no tanto, ¿no? Saludos, porque andamos en Hermosillo, por cierto, pero bueno, si te gusta, adelante, y si te toca, niño Dios, pues apagar los tamales el 2 de febrero, día de la candelaya, ¿no? ¿Qué nos queda? A mí me tocó probarla hace 3 días, ¿3 días? Sí, 3 días, y las madrugamos allá en el trabajo, pero bueno, es una historia que a nadie le interesa, de igual manera sí, tuvimos la oportunidad de probar y no nos tocó los tamales, pero bueno, ahora sí que, si te tocan, pues a cumplir, a disfrutar, y pues si crecen los santos reyes, o por lo menos si te van a regalar y tienes la dicha, pues aprovechalo. ¡Feliz día de reyes! ¡Feliz día de reyes! Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada, sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial.